¿Qué es el trabajo de la educación? Y me pareció que hay un trabajo que se llama Lo que importa es el conflicto, que lo hizo Martín Sosa, no sé si está acá Martín Sosa, que es un periodista también, y que lo que habla es precisamente de todo lo que tiene que ver con el contenido de educación en los medios de comunicación masivos, el contenido periodístico de la educación. Y me parece que una cosa que podía compartir con ustedes desde mi lugar, desde mi trabajo cotidiano, es un poquito la cocina de cómo hacemos las notas en el diario, las dificultades que tenemos, y me parece que ese es un poquito el valor extra que podía yo aportar acá, más allá de comentar algún trabajo hecho. Y para eso me parece que lo que a mí se me ocurrió es un poquito ir viendo lo que escribió Martín, y quizás aportando un poquito mi mirada y en la medida de lo posible enriquecerla. En principio él dice que se privilegia en los medios las discusiones paritarias, las huelgas y las tomas de escuela, que eso él hizo un análisis en los últimos dos años, y vio que, si no me acuerdo mal, cerca del 50% de las notas hacían referencia a estos tópicos, decía que era muy poco material, había de contenido educativo donde se profundizara un poquito más, más allá de estos temas, del conflicto. Quizás por eso el título que le puso, lo que importa es el conflicto. Y después dice, puede leerse como síntoma de la falta de consenso en la constitución de medidas de gobierno en el área, o sea, en la educación. Yo ahí discrepo un poquito porque lo que pone ahí es que quizás la falta de otros temas o la preeminencia del conflicto tenga que ver con que no hay consenso por parte de la sociedad con respecto a las medidas oficiales. Y lo que yo creo y lo que vivo todos los días es que en realidad estos son los temas, que en realidad son los temas más periodísticos, por lo menos los que marcan la agenda periodística. ¿Y por qué? Porque una noticia, un poquito la definición de la noticia, es noticia aquella información que afecta a más gente, que tiene impacto en el público. Y normalmente este tipo de conflictos, lo que son huelgas, tomas de escuela, está afectando a mucha gente. Una huelga deja a muchas familias que tiene que reacomodarse, ver cómo organizamos con nuestros hijos. Afecta, afecta y tiene interés. Entonces ese interés nosotros, digamos, la agenda periodística la toma. Después, bueno, estamos hablando de tematizaciones, ¿no? Después están los enfoques, cada uno tendrá su mirada, ¿no? Y me parece que una buena práctica periodística es tratar de que estén todas las miradas dentro de una crónica, por lo menos yo particularmente trato de hacer eso. Pero el tema, el tema es que estos temas son realmente los que tienen interés y un poquito lo que demanda la gente. Dice que después de estos temas aparecen mucho evaluaciones, por ejemplo, evaluaciones Aprender, PISA y otras evaluaciones internacionales. La violencia, la discriminación o el bullying, ¿no? Y, otra vez, esto también tiene que ver con cosas que impactan. Y hoy día es fácil medirlo porque tenemos todo tipo de herramientas digitales como para medirlo, ¿no? Cuánto se lee en una nota, cuánto tiempo, qué es lo que le importa al público. Y un poquito lo que está pasando es que los medios, y acá me parece que tendremos que vernos todos como sociedad, ¿no? Los medios, lo que quizás de manera imperfecta, pero lo que los medios como empresas periodísticas tratan de hacer es tratar de captar la atención del público para producir información que compre la gente para vender más. Y lo que le está interesando a la gente más que todo es esto. Después está la discusión del esfuerzo que podemos hacer periodistas dentro de los medios para tratar de ir por otro lado de la agenda, como recién le comentaba a Cora, ¿no? A veces, y también a Adrián, a veces hay un esfuerzo que hacemos periodistas que nos interesa el tema de ir en contra de la agenda, de instalar temas distintos, pero la agenda periodística, la agenda sobre educación periodística es un poquito la agenda que marca la sociedad. Después hace un análisis, Martín creo que se llama, Martín, sobre el tema de la jerarquización de la noticia, ¿no? Y él lo dice, bueno, ¿en qué sección van las noticias? Se pregunta, hace un análisis y ve que en general va en sociedad, porque él analizó Infobae y Clarín, ¿no? Que en Clarín la mayoría de las notas van de sobreeducación, nosotros la publicamos en la sección sociedad, yo soy editor de la sección sociedad, más que en política, ve que en Infobae es un poquito más equilibrado. Después habla de las tematizaciones también, que la mayoría de las notas son nacionales y sobre extranjeras, una de cada tres son de capital y provincia, ¿no? Y después dice falta una sección o suplemento especial del tema. Está bien, el análisis es correcto, quizás lo que podría agregar es el enorme cambio que estamos viviendo en los medios de comunicación y aportarles a ustedes que ya esta forma de dividir las noticias en secciones quedó vieja, digamos, porque es del viejo paradigma del periodismo. Hoy, en cualquier redacción, cualquier periodista hace cualquier nota, digamos, porque no se escribe tanto para el papel, porque el papel ya casi no lo lee nadie, sino para los medios digitales, ¿no? Para las redes sociales. Y hoy lo que se trata un poquito desde los medios es tratar de conseguir mayor lectura, mayor compromiso, compromiso es como se conoce, engagement es en inglés, se mide mucho a la audiencia, qué es lo que pasa con la audiencia, y cómo van las noticias por secciones o suplementos, suplementos no existen más, suplementos de otra época, o las secciones también, están todos muy flexibilizados, todo el trabajo periodístico, precarizado también el trabajo periodístico hoy día, y eso se refleja también en la calidad del contenido, ¿no? Mucha rotación, salarios muy bajos que hacen que muchos periodistas abandonen la tarea, vengan gente con menos capacitación, se capaciten en la tarea misma, y eso se refleja después en las producciones. Bueno, y después que haya más local y que haya más de capital y de provincia, refleja un poquito este criterio que hablábamos de noticia, ¿no? La noticia es noticia en la medida que esté cerca de los lectores, y la mayoría de nuestros lectores están precisamente en la Argentina, en capital y en provincia de Buenos Aires, y eso es un poquito lo que nosotros tratamos de reflejar. O sea que, en realidad, que esto sea así, tiene una lógica. Después habla de la firma de notas, y acá, bueno, él se refiere que hay muchas notas que no están firmadas, y dice que se infiere que el medio no invierte los suficientes recursos en educación porque, evidentemente, no hay periodistas especializados, y eso es efectivamente así. Los medios abandonaron la idea del periodista especializado, los periodistas que nos especializamos es porque, como le comentaba a Adrián, en general lo hacemos inclusive a contrahora, ¿no? Porque no está ya valorado, y no hablo solo de educación, ¿no? Especializado en ciencia, especializado en cultura, especializado en cualquier tema, ¿no? La crisis es tan grande en la industria periodística, ya no es la crisis argentina, la industria periodística está viviendo su propia crisis que tiene que ver con un cambio totalmente radical del paradigma de los consumos de las noticias, que hace que se haya abandonado la idea de un periodista especializado, y eso se refleja en las notas, que muchas veces el que está en ese momento obviamente no la firma, o como dice acá Martín, bueno, son notas que tienen más que ver con la línea editorial, y obviamente cualquier periodista que la escriba, y no es una nota propia, sino que contenido editorial no la va a firmar, ¿no? Y eso se refleja también. Para mí es una lástima, a mí me encantaría que vivamos en otra época, pero lamentablemente esta es la época, y en esta época los medios, la industria periodística, está tratando de adaptarse a estos cambios, cambios que tienen que ver con cómo nosotros, todos nosotros, todos los que estamos acá, consumimos los medios, hoy consumimos los medios periodísticos, digo, ¿no? Hoy consumimos a través del celular, hoy consumimos a través de las redes sociales, siguen teniendo peso las marcas, y en eso se trabaja mucho, trabajamos mucho en Clarín, trabaja La Nación, Página 12, trabajan todos en reforzar la marca a través de las redes sociales, pero un poquito lo que nos marca el ritmo de lo que nosotros consumimos son precisamente las redes sociales, y nosotros lo que hacemos es tratar de estar en todas las plataformas para tratar de llegar a la mayor audiencia, ¿no? Pero, y con esto termino, ¿no? Acá se abre un peligro, y me parece que estaría bueno que todos lo reflexionemos, acá hay un diputado, estaría bueno que todos pensemos en un riesgo que tiene para todos nosotros y para un poder democrático, que hoy día todos nos estemos abasteciendo el contenido a través de las redes sociales, que está manejado por ciertos algoritmos, que los algoritmos son totalmente opacos para todos nosotros, porque lo que hacen es darnos la información, en principio ellos tienen una inteligencia artificial que va aprendiendo, y lo que suponen que nosotros queremos leer es lo que nos dan, ¿no? Esto es así, digamos, cualquier timeline de cualquiera de las redes sociales se adapta en forma inteligente a los patrones de nuestros consumos, entonces nos da la información que ellos suponen que es lo que nosotros queremos ver, y esto hace de que se armen grietas muy grandes, y esto lo vemos en todas las sociedades, lo vemos con Trump en Estados Unidos, Trump y anti-Trump, Bolsonaro, lo que está pasando en Inglaterra, y esos algoritmos están manejados por unas corporaciones, la verdad que son corporaciones internacionales, que son las que manejan, las que deciden un poquito qué es lo que nosotros vemos en función de la cantidad de datos nuestro, bueno, todo esto está muy discutido, hay una serie o una película en Netflix ahora creo que lo está reflejando, y creo que está muy debatido en este momento, pero me parece que, bueno, es algo que realmente hay que prestarle atención, ¿no? Hasta qué punto me parece que una sociedad democrática tiene que ver cómo regula ese tipo de algoritmos, porque eso afecta a todo el periodismo, y finalmente volviendo a la parábola, hace que todos los medios periodísticos, no solo Clarín, ¿no? todos, 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 estemos atravesando una crisis muy grande, los periodistas, los empresarios de medios, aunque algunos tienen otros negocios, pero sí el negocio del periodismo, ¿no? Por eso esta expansión hacia otros negocios, ¿no? El periodismo dejó de ser un negocio, y eso prende una luz de alarma para toda la democracia, y para que todos estemos atentos. Gracias.